Yo partí del primer estallero de la burbuja de Internet y me pillé en una época que estaba en el Grupo Sol Mediá y no sé, creo que he firmado como unos 32.412 NID más unos 60.000 Business Plan y creo que no he visto cumplir ese encuentro. Creo que el papel lo soporta todo, pero creo que actualmente con el cambio disruptivo, la velocidad y lo que hay que mover un negocio, lo que dicen estos expertos en Lean, pivotar, lo que hay que pivotar, el Business Plan a mí por lo menos no es algo que me apoye mucho.